Bien, yo les decía que ayer vimos una demostración fundamental que tenía que ver de un ataque a los medios de comunicación. Vimos páginas web, señaladas, etc. ¿Por qué en esta coyuntura tan especial la información es clave y la libertad de prensa tan necesaria? Se lo entrevistamos a un periodista, amigo de la casa, Pedro García Otero, y le damos gracias por atender a la entrevista. Pedro, me gustaría el análisis de lo que ocurrió ayer y las implicaciones y consecuencias que esto puede traer. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto ya no es obviamente una política nueva. Yo creo que usted y todos hemos sido de alguna manera víctimas de esta política de censura a los medios de comunicación. Por cierto, aprovecho esta oportunidad para solidarizarme con los colegas de Armando.info, con Sebastián Navarraez y con los otros colegas que también han sido criminalizados y estigmatizados desde ayer. Yo creo que el problema fundamental que tiene el chavismo y que no va a revertir, que no lo va a revertir. ¿Por qué tú sigues hablando del chavismo? Bueno, el madurismo, como usted quiera llamarlo, el nombre genérico es el chavismo. Pero yo no voy a caer en esa diatriba de que si es el chavismo que murió con Chávez y ahora es el madurismo. Esto se llama chavismo de 1999. Bueno, el punto es que en su desesperación, porque no levantan en las encuestas, porque, a ver, tienen que recurrir a unas encuestadoras que se han convertido en un chiste. O sea, uno que pisa la calle, uno se da cuenta de que el rechazo a este gobierno es absoluto. El gobierno tiene un enorme problema, problema de enorme rechazo. Bueno, entonces, se han inventado toda esta conspiración PDVSA-Cripto que han terminado convirtiendo a Tarek El Aysami en socio de la oposición venezolana. Y ahora van más allá, porque ahora resulta que el primer portal que denunció la corrupción de Tarek El Aysami, o la supuesta corrupción de Tarek El Aysami, fue justamente Armando.info. Entonces, pareciera la conspiración perfecta, la excusa perfecta. Pero en el fondo también uno ve que, también esto es aparente, ¿no? Que por primera vez, ciudadano, el chavismo, o el maurismo, como se quiera llamarlo, no se amalgama y no se une ante una amenaza externa. Cada vez que hubo amenazas externas contra el chavismo, el chavismo dejó de lado sus diferencias, sus diversos toletes se unieron y enfrentaron juntos las crisis. En este momento pareciera que eso no es posible y pareciera que no es posible porque la naturaleza de la crisis no es la misma. O sea, ellos siempre tuvieron por lo menos la mitad del electorado, o un número cercano a la mitad del electorado, para defenderse. Hoy en día están por debajo del 20%. Entonces, bueno, están tratando de convencernos, de hacer comulgar a los venezolanos con esta piedra de molino, de que todo el mundo es corrupto menos ellos, ¿no? O sea, el país completo está corrompido menos ellos, pero ellos son los que llevan 25 años en el poder. Entonces, eso es lo que provoca a nivel colectivo, es una enorme carcajada y una enorme frustración. También no incrementa el sentimiento de frustración que creo que tiene en este momento el pueblo venezolano, que se refleja bastante evidentemente en las encuestas. Y como usted decía en el segmento, que se refleja también en un hecho como el que un diplomático, un señor de 74 años, que hace un mes era un ilustre, un solemne desconocido, un hombre conocido nada más en los medios técnicos de este país, en los cuadros técnicos de este país, hoy en día es el candidato con la principal oportunidad de ganar. Por lo demás, el panorama mediático en Venezuela no cambia sensiblemente con estas nuevas acusaciones. Bueno, capaz se extenderán este tipo de acusaciones de gente que supuestamente cobró, de Tarek el Aysami, etc. Bueno, podrá haber también en el camino gente que haya recibido dinero mal habido de parte del chavismo, pero no creo que cambie sensiblemente el panorama. O sea, el nivel de censura es enorme, es prácticamente absoluto, y bueno, se refleja en cosas que aparentemente no tienen que ver mucho con los medios de comunicación, pero algunas sí. Por ejemplo, en estos días hubo una emisora en el interior que puso a María Corina al aire, y bueno, lo siguiente que le llegó fue el cierre de Conatel. Esto por no hablar, por ejemplo, de que a usted se le ocurre, si usted tiene un hotel, alojar a María Corina Machado, y al día siguiente viene el señal y lo cierra, y le meten una multa de 2.000 dólares. Entonces, bueno, el panorama político del país es de un cierre total y casi completo del espacio cívico. Eso no cambia, no empeora ni mejora por esto de Armando.info, sino de Sebastián y de los demás, Noruega y Marín, etcétera, sino porque, bueno, porque es el entorno que tenemos, es el país que tenemos. Ahora, yo te hago una pregunta para cerrar este tema. ¿Cómo reacciona la gente normal? Pues la gente que no está metida en política, cuando se coincide contigo en la panadería, o van a ponerle gasolina al carro, ante una cosa como esta. No, con chiste, con el tradicional humor venezolano, pues, o sea, haciendo burla de esto, normalmente haciendo burla de esto, pero una burla con mucha amargura también, una burla que en el fondo termina siendo hasta cuándo se van a estar burlando de nosotros. O sea, es como burlarse de los demás para que los demás no se burlen de uno. Es un sentimiento bien contradictorio, pero es lo que no... A ver, los que creen en estas hipótesis son nada más los que están, pues, confesadamente a favor del gobierno. Fuera de eso, nadie cree en estas hipótesis. O sea, que eso es como si estuviera lloviendo. No me vas a convencer. Sí, sí, en realidad sí. Bueno, aunque claro, a ver, las dimensiones de lo que se habla en términos de corrupción sí hacen que haya un poquito más de desencanto, un poquito más de rabia, pues, porque si las dimensiones son las que ha dicho el mismo gobierno, esta cifra a mí me parece bastante absurda. Yo no creo que llegue a tanto, pues, me parecía imposible que un robo de una sola persona, y voy a insistir en lo de una sola persona o un grupo de personas, llegue a 23 mil millones de dólares. Me resulta complicado de creer, ¿no? Pero, bueno, esa dimensión es lo que ha sumado al gran nivel de carencias que tiene la gente. O sea... Claro, cuando ves el contraste de lo que te falta, de lo que no pudiste hacer, de cómo te quedaste corto, y ves que unos tipos se sanguanean una millonada, tú dices... Bueno, vas a un hospital y no hay nada. Exacto. Y cuando te llega la pensión son 6 dólares y te ofrecen un aumento de sueldo, pero es todo en bonos. Bueno, cuando todas esas cosas suceden, obviamente, pues, el contraste es muy fuerte. Hacemos una breve pausa y seguimos luego, Pedro García Otero. Vale.